A ver, terminamos el final, terminamos los tres capítulos, tenemos las tres piezas clave de los capítulos Y ahora en teoría hay que formar aquí una máscara, pero yo he mirado y he visto que si volvemos a bajar Y nos dirigimos hacia la sala que abrimos para hacer el final malo, vale, en teoría Si volvemos a entrar en esta habitación, volvemos a donde nos pegamos el disparo en la cabeza Y el arma debería estar aquí, exacto Entonces tenemos que coger el arma y vemos que falta una bala, que es la que nos hemos disparado nosotros en la cabeza ¿Veis? Quedan cinco balas, y entonces tenemos que hacer esto, vale Y ahora supuestamente nos volvemos a disparar, nos disparamos Y aparece esto Que es un vídeo grabado con una cámara del siglo XV Te disparan muchas veces Una cinta, eh, mira, una cinta En la habitación Una cinta en la silla de la habitación Ahora volvemos a salir Vale Pero en teoría, en teoría hay que dispararse hasta seis veces Para poder tener el final A ver, según hemos visto había una cinta aquí, ¿verdad? ¿O dónde estaba? ¿Dónde era? ¿Estaba aquí, no? Ahora en teoría hemos gastado otra bala más Entramos al hueco Y creo que nos tenemos que volver a disparar otra vez Mirad las balas ¿Veis? Hemos gastado dos Dos disparos Vamos a por el tercero Y van a salir otras, otras imágenes Que a un lado del televisor está el dibujo, vale Ahora lo miramos Este es el salón Mira, otra cinta, ¿veis? Están las cintas ahí, tío Están las cintas Esa cinta estaba en el televisor, eh En el salón del televisor Porque la casa ya no la conocemos Está por aquí, ¿verdad? Porque no sé si esas cintas ya las tenemos Ah, puede que las estemos Puede que las estemos consiguiendo Eh, supongo que será esta ¡Ole! La, la... El guateque, tú Del pueblo Nada, se lo pasaban pipa, eh ¡Ole, los niños! ¡Vamos! Uy, ¿esto qué es? Está un poquito de mal rollo, eh Sobre todo porque esto será una fiesta real, eh Esto será una película o una fiesta real No, esta es la de prisión que ya estaba ¡Ah! Esto ya lo habíamos visto Vamos a quedarnos con los nombres de las cintas que veamos, ¿vale? ¿Veis? Solo quedan tres Vale, vamos a ver dónde está la otra cinta Vale, este es el pasillo principal Esto es... Esto no sé qué es, la verdad Vale, la nevera Planta de arriba Una habitación Pablo Rivera envió 100 estrellas La zona del inicio Vale, ahí no ha salido ninguna cinta Lo que no sé es quién nos mata aquí Porque supuestamente Si yo me voy a oscuras ¿Quién nos mata? O sea, si yo por ejemplo entro en esta habitación Si yo entro en esta habitación y me quedo aquí a oscuras Y siento miedo ¿Quién me mata a mí? ¿Viene alguien? ¿No? Vale, estoy súper loco ahora mismo Estoy loquísimo O sea, ahora mismo estoy loquísimo No morimos, ¿eh? No nos matan ¡Aaah! ¡Aaah! Pues sí, sí que... Sí que morimos, sí Vale, quedan dos disparos Vale, disparamos Una bala nos queda Una bala Vale Última bala en el cargador Venga Apuntamos Disparamos Lo mismo de antes Lo mismo de antes Mismas imágenes que antes Qué feliz de los niños De verdad Cuando Aparecemos en esta habitación Cuando nos pegamos un tiro Tendría que volver otra vez O sea, ahora Todo el rato nos hemos estado matando Y ahora en teoría ya llegamos Y no podemos matarnos Es como Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Pero claro, ya no tienes balas Para morir Ahí está Ya no hay balas ¿Apuntarte a la cabeza? Bueno, vale Pero no tienes balas No vas a morir Y Hombre Esa bala No tendría que haber muerto Vale Esto es nuevo ya Parece que queda una bala No sabemos de dónde Estamos en una especie de pozo Y este es el final, chicos Este es el final Malo Ese es el final malo Tendríamos que habernos disparado Seis veces No lo terminamos En el directo anterior Porque había que dispararse Seis veces ¿Vale? El final bueno es con la máscara Vale, vale, vale A ver No queda ningún arma, ¿no? Este es el final malo Vale Hemos vuelto al final malo Ya no queda No queda munición Vale No queda munición No nos disparamos La soltamos Supuestamente los disparos Nos estaban mostrando Eh... Lugares ¿Os acordáis? Porque no me acuerdo ni de uno Pero bueno A ver, sí que me acuerdo En verdad Salía un almacén Creo que era este Creo que salía este almacén Creo que salía este almacén Porque me suelen los patitos estos Pero no hay nada Esto salía, me acuerdo Esto salía en otra imagen También Vamos a mirar Nada Vale, pues no hay nada Vale, pues no hay nada Oh Adicción Vale Esta era una cinta, ¿no? Esa era una cinta Esa era una Vale, vale, vale Tenemos otra Eh... Vamos a verla Vamos a verla, ¿no? La cinta Salía aquí también Esta puerta salía Puede que esté aquí O puede que esté incluso aquí ¡Mírala! Indiferencia Vale, esto también salía Perfecto Dos cintas más ¡Oh! Llave Llave, llave, llave Llaves, muchas llaves, eh Vamos, vamos, vamos Lo hacemos, lo hacemos Ostras, pues a lo mejor ha salido otra llave La letra Omega ¿Llave con la letra Omega? What? Solo hay que recordar Las imágenes Que no hemos recordado Porque no las he apuntado, la verdad Pero tengo buena memoria Tengo buena memoria Tengo buena memoria ¿Veis? De esta me he acordado La cocina Pues es muy probable Que también haya otra Hostia, que susto Me cago en la leche ¡Eh! Ha desaparecido Letra Omega, tío ¿Dónde puede ser? Es que tengo muchas cintas Y no se lee lo que pone ¿Sabes? O sea, no No puedo leer lo que pone Porque No sé cuál de ellas he cogido Indiferencia Esta sí Esta es una de las que he cogido Vale, es un niño en la playa Muy bien Adicción Encontré, ¿no? Vamos a buscar cuál es Adicción Vale Adicción es la que tiene en blanco Con una línea azul Vale Esto es lo que veíamos en las visiones de los disparos La nevera, tío La nevera La habitación principal La zona de los estos Y ruedas y eso Que eso tiene que ser el almacén ¡Ostras! Esto ha crecido, ¿eh? Esto está en la planta de arriba ¡Oh! Susto, tío Me cago en la leche ¡Oh! Las manchas están creciendo Vale, vale, vale Están creciendo las manchas Eso no es buena señal Si es que se escucha Se escucha un... ¡Oh! Vale, vale Estoy bien, estoy bien, estoy bien En el espejo del armario El espejo del armario El espejo del armario Buenísima 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 Vale, pues ya sé dónde está... Vale, vale Ya sé dónde se escuchaban más ruidos extraños Vale, pues aquí se escuchaban ruidos Hay un armario aquí 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 hay algo Aquí Aquí hay algo Vale, pero aquí vamos a tener que entrar con... Con un... Con un mechero Bueno, podemos poner una vela, en verdad En uno de estos armarios hay algo ¿Veis? Aquí se escucha ¡Aquí! ¡Otro espejo! ¡Vale! Aquí ya no se escucha... Ya no se escucha nada Tiene que haber más Me he guiado... ¡Eh! Las ruedas, las ruedas Las ruedas de coche Ruedas de coche En un lugar donde había ruedas de coche Aquí Aquí tiene que haber algo Estas ruedas de coche salían No, pero aquí no se escucha el ruido, eh Lo de la rueda era en el armario Ah, vale, vale, vale Hay que haber otra cinta, entonces A lo mejor Ponemos otra cinta Esta... Adicción Adicción, ¿habéis dicho? Sí, esta no la hemos visto Esta no la hemos visto Ey, ¿eso qué es? No me he fijado ¿Qué habitación era esa? Pues no sé... La verdad no sé qué habitación es Igualmente voy a ir abriendo Todos los cajones posibles ¡Ojo! Cacao en polvo ¡Qué rico! Cacao en polvo ¿Y ahora para qué quiero yo Cacao en polvo? ¡Eh! ¡Eh! Por aquí estoy escuchando algo Estoy escuchando algo, tío Por aquí se escucha Ah, bueno Y esta habitación también aparecía Eh, de hecho, míralo El espejo Está aquí Otro espejo Uno Dos Tres espejos Es que aquí se escucha algo, tío Míralo, joder Se está aquí en la pared, tío En la fucking pared, tío Y mira que lo he dicho Se está escuchando algo, tío Y aquí se escucha algo también, tío Vale, aquí cien por cien Voy a apagar esto O ir a la tele Tío, no nos tiene que quedar nada La llave omega es para abrir una caja secreta Que está detrás de unos cofres rojos Al subir por las escaleras que está en la cochera Vale Pero podemos acceder ya a esa parte Los cofres rojos al subir por las escaleras que están en la cochera O sea Por aquí, ¿no? Ah, estos Esto, esto Vale, vale Sí, estoy viendo el hueco ahí detrás Estoy viendo el hueco ahí Sabía yo que aquí había algo porque me suena Esto lo había visto Esto lo había visto en una imagen Pero no puedo acceder todavía aquí Vale, veo que está el hueco ahí Lo veo ahí detrás ¿Ves? No hay espacio suficiente para pasar por ahí Yo revisaría la parte de arriba Tiene que haber Por las habitaciones, tiene que haber Aquí hay, de hecho Vale No en esta habitación quizá Pero en la habitación de al lado ¿Qué hay aquí en la habitación de al lado? Pues juraría que lo he escuchado, eh Yo mientras no me lleve sustos En verdad, mientras las luces estén encendidas Me da igual Aquí, perfecto Bien, 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 bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nos queda uno Son seis partes ¡Eh! Aquí hay otro ¿Lo escucháis? Por aquí hay uno Por aquí hay uno Lo estoy escuchando Aquí Vale, vale Eh, ya están los seis, ¿no? Yo creo que con seis ya está Ya está bien, ¿no? Con seis ya ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha subido tan pronto la esta? Vale, yo creo que ya está, ¿no? Eh, seis espejos Está bien, ¿no? ¿Qué? ¿Y estos espejos Que hemos cogido Para que... ¿Dónde se utilizan, tío? Solo tenía que empujar la caja Donde te salía el botón Vamos allá Vale, vale Tengo que quitarlo yo Vale, 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 vale Tenía que tener el mazo fuera Yo creo que ya entramos, ¿no? Amigo, la Omega Aquí está la Omega Has encontrado un pomo Con un símbolo extraño Un pomo con un símbolo extraño Podríamos ir también aquí arriba A ver si hay algo ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! No tengo escapatoria ¡Hostia! No me lo esperaba, la verdad Qué susto me ha dado la rata, tío No, pues hay más manchas en la pared Me va a aparecer más veces Hay más manchas en la pared Si ha aparecido aquí Es porque aquí Algo de aquí se ha aparecido Vamos a subir esto Vale, una de las manchas De las paredes ha desaparecido Eso es una buena señal Y el relojito este, tío ¡Qué pesado! Pero qué cordura Que voy a estar perdiendo cordura ¿Estamos tontos? Pero si estoy en plena luz ¡Oh! ¡Mirad! Lo que salía en una cinta Lo que salía en una cinta Esto salía en una cinta Esto salía en una cinta La escalera esta Hostia, qué mal rollito Venga, despierta ¡Perezoso! Madre mía la de cervezas Que se ha tomado Esto salía en una cinta También Ah, mira Esto salía en una cinta Que hemos visto ¿Qué pasa? Look, you have Are you tired somehow? I getcha It's hard to rest in this Place, isn't it? Yes, I know I've been here for quite some time, you know And I'm glad you came along But hey We're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens And talk to me So, you feel confused, don't you? I understand Everything has been really blurry Since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course There's no mystery here But I can see that you are wondering If this is real, after all I can assure you Although this might not reassure you That it is Very real In fact One might say That this is the first time You're facing reality No, no Don't look at me like that I'm on your side, Dwayne We've been friends for so long, after all Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions Dwayne, Dwayne, Dwayne Dwayne, listen to me here The real question isn't who am I But who are you? Dwayne But that is nothing but a name, my friend I'm not asking about a name I'm asking about who you are Now, now, Dwayne Shush, shush, shush A little bit And take a sip Remember, you and me We go a long way I'm on your side Why don't we take a little sip To our friendship Well, guys Come on, we're going to take us We're going to take a drink But that's what I'm going to do Eso es zumo, eh Me voy a tomar un trago Porque me fío de ti Porque me has dicho que somos colegas Pero yo no me tomo un trago Con cualquiera, eh Nunca Yo no me tomo un trago Con cualquiera que me invita, eh No penséis que soy así, eh Si me has invitado, Rata ¿Ah sí? Pues ahora voy a tomar otro trago Voy a olvidar las penas De este veneno maravilloso ¡Hostia! Los del botellón Los del botellón en COVID Los que salían en la tele Bueno, me tengo otro trago Ya que estoy, ya que puede pasar Que puede salir mal Ya que estoy un borracho Ya, es que después de dos tragos ya Después de dos tragos ya no controlo, la verdad Que sí, que yo no me lo digas dos veces Que yo voy a ver si me lo voy a beber entero ¡Bebe la botella! ¡Bebe la botella! Porque menudo a casa, hijo Riquísimo ¡Otro más! No me lo digas dos veces Cada vez me estoy animando, eh Me estoy animando ya ¡Arriba España! ¡Hemos venido a emborracharnos! ¡El resultado nos da igual! ¡Alcoool! 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 ¡Hemos venido a emborracharnos! ¡El resultado nos da igual! ¡No me da igual morir! ¡Otro trago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no pare la fiesta! Pero es que beber solo ¿Dónde están los del botellón? ¡Oh! ¡La máscara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Y ahora voy a chupar farolas en la calle Vale, pues vámonos Muy divertido, señor misterioso La verdad Vale, perfecto Pues tenemos Otro Espejito ¡Uh! Y ha vuelto toda la normalidad Aquí está Tiene algunas piezas Parece incompleta Ya tenemos dos Ostras Pues nos faltan unas pocas, ¿eh? Hemos conseguido esto Esto hay que usarlo en algún sitio Esto tenemos que usarlo en algún lugar Hostia, hostia, hostia Se me ha cerrado la puerta No, 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 no No, pendejo No te cierres La cuestión es ¿Tengo que encontrar más cintas? ¿Esta cuál es? Negligencia Pero esto creo que tiene que ver con el hospital ¿Verdad? No, no, no Eso es un hueco aquí en la pared ¿Eh? Esta Esta no Esta no La hemos hecho, ¿verdad? Según esto hay un hueco aquí Este sofá se quitará O algo así ¿Veis? Estamos en el salón ¡No! No es aquí Es la tele de abajo Aquí tiene que haber un hueco en la pared En algún momento Míralo 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 Pájaro Ahora Se está abriendo el hueco Vale, vale Lo estoy escuchando La, la, la Lo estoy pillando ya, eh Es como que soy un borracho ¿No? Tengo que comprar cerveza Claro Tengo que comprar cerveza ¿Ves? Solo cerveza Solo la cerveza está en oferta Aquí Todo esto Tengo que comprar cerveza ¿Ves? ¡Vamos! ¡Fiesta! Que rica cerveza Que fiesta Nos vamos a meter De verdad En casa Solos Va a ser increíble Este tío solo quiere que bebamos Y nos emborrachemos Nos debe conocer bien Porque sabe lo que nos gusta Además Voy con el carro lleno Bueno, no me caben más cervezas Ojalá Ojalá pudiera De verdad Ojalá pudiera Eh Más cervezas Pero es que no me caben ya Bueno, creo que está bastante claro Que hay que ir por la puerta roja ¿No? Ah 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 Me voy a beber la cerveza Súper bien, tío Gigi Riquísima Mmm Qué saborcito, eh Qué rica la cervecita Otro traguito Otro traguito Mmm Calla, niña Que estoy bebiendo De verdad Pesada, tío Déjame beber mi cerveza Y emborracharme A gusto Pesada la niña esa, tío Que no Sí Pueda la niña Estar por culo A dormir Que me dejéis tranquilo Beber Quiero emborracharme Tranquilo Y a gusto Eso era antes Ahora prefiero beber alcohol Irme de botellón En COVID Joder Dejadme tranquilas De verdad Hemos venido a emborracharnos El resultado No os da igual A la llamada Otos Por vuestra culpa COVID Te he pillado COVID Si me hubieras dejado Tranquilo Terrible De verdad Han hecho que me atragante Ya al final Por pesadas ¿No me puedo tomar Una cerveza tranquilo? Ya está Mira Voy con el puntillo Nada más No me habéis dejado Emborracharme a gusto Voy con el puntillo Nada más ¿Tenemos alguna cinta Más Que ver? Esta ya la hemos visto Antes Yo creo Pero bueno Creo que esta no tiene Nada que ver En verdad ¡Eh! Sí, sí Es mi señal Es mi señal Es lo que he cogido ¿Dónde está? Ay, no lo he visto Eso es lo que tenemos Mirad, mirad Es esto Es la señal esta ¿La cocina? Quizá No, eso Eso no es la casa Eso no es la casa Eso será un sitio Al que vamos a entrar O algo así Estar en el salón Donde hay una toalla azul Esto, 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 esto Esto ¿Os suena de algo esto? Cuidado que de aquí Puede salir el tío este Es una rata No me suena de nada Eh, ya os digo Que no me suena de nada ¿Dónde puede ser eso, tío? Donde la tela azul Al chótano Vale, la metemos Y la dejamos puesta ¿Por aquí decís? Aquí ¿Puede ser aquí? Esta ¿No? Vale, es eso Es eso Es eso Hijo de perra ¿Lo habéis visto, verdad? Me va a aparecer Hijo de Híjole Cuidado Evita permanecer No puedo evitar nada Porque estoy abriendo una puerta Entra, hijo mío No te quedes ahí esperando En la oscuridad Esto era lo que estábamos viendo Ah, sí Me puedo subir aquí No tendré que romper los cristales ¿Verdad? No Tengo que romper los cristales ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hay que hacer, eh Con la silla No, no Que con la silla No, dale con la silla Como las luchas Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No, 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 no Eh, botón izquierdo Soltar No sé qué hay que hacer Nada súper tóxico es esto Como las relaciones No sé qué hay que hacer, eh A ver Ahora lo intentamos otra vez Aquí te dan un mechero Palau será Con la silla No, no, no funciona, eh Con la silla rompes el cristal Pero tienes que subir Buenísima Pero era ese cristal Vale, el otro no se podía, ¿no? Por lo visto Solo había un cristal rompible Genial Ah, tendré que romper esto también ¿Tengo que romper eso? ¿Esto lo tengo que romper también? Está claro que tenemos que coger eso, eh Tenemos que coger eso 100% Mantener para agarrar Botón izquierdo Ya está Vale Vale Podrías usar el hacha Para abrirte camino Hostia, pero para abrirme camino ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer, chicos? ¡Ay! ¿Por dónde abro camino? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, ay, salgamos! ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Salgamos, pendejo! ¡Por aquí! ¡Madre mía! ¡De verdad! Te lo dejan arañado en el suelo, eh Fíjate que te dejan arañazos En el suelo Por donde puedes escapar ¿He muerto? ¡Pero si ya tengo un mechero! ¡Ay, Dios mío! Debería encontrar algo Para iluminar el pasillo Me dice ¡Si tengo un mechero! ¡Ya había encontrado un mechero! ¡Ay, me han robado! ¡Me robaron los mecheros! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No he muerto de milagro ¡Qué tos, eh! Esto Malísimo, eh La silla Ha estado andando por culo Hasta el final Desde el principio a fin La silla para iluminar Hubiera venido espectacular La verdad ¡Uy, qué mal rollo! El túnel este ¡Uy, qué mal rollito el túnel! Vale, vale Se ve luz Se ve luz Se ve luz Se ve luz Vale, el garaje Bien ¡Uy, la mancha del suelo! ¡Eh! Pisadas Pisadas También te digo que Somos masocas Siguiendo estas pisadas, eh Al susto Me llevan al susto, eh Atentos Míralo Me cago en la leche No sabía, tío No sabía, rata ¡Ah! ¡Horre, guacho! ¡Horre, cagón! ¡Inútil! ¡Ah! Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido, se ha ido Menudo parguela eres, hijo Vale, pues Supongo que nos han dado otra Supongo que nos han dado otro trozo, ¿no? ¡Eh! ¿Y mi trozo de máscara? Bueno, bueno ¿Qué robo? Vale, decís que tengo que seguir las pisadas, ¿no? Bueno, pues Las seguimos Aquí termina Aquí está la máscara, ¿no? ¡Vamos! Ahora sí estoy feliz Pero cógela rapidito Que me estoy Poniendo malo, hijo Que me van a matar Ah, más lento Tú, tómatelo con calma Lo tenemos, chicos Y en teoría Ya podemos sacar Esta cinta Que hemos visto Uy, esto se ha abierto, eh Esto yo no lo he abierto, eh ¡Uy! Sangre y pastillas, eh ¡Ay! Que me apagan la luz Qué gracioso Vale, la tenemos Pero qué dices Si nos quedan Eh... ¿Nos queda un huevo? Lleva cuatro trozos Y queda Queda más de media máscara Este juego no termina en la vida No termina ¿Cuál es la otra cinta que hemos visto? Pride Ok, conseguida Pride, ok Vale Indiferencia A ver Creo que esta ya la hemos hecho No, esta no la hemos hecho Cuadros No, esta no la hemos hecho, eh No, esta no la hemos hecho Esta no la hemos hecho Esta no la hemos hecho Pero esta es una puerta con candados A ver, todos los espejos Pendejos Vale, ese le tenemos Vale, vale Se ven todos los Aquí En esta cinta se ven los espejos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis espejos Los tenemos todos ¿Esta puerta dónde es? Puede que sea la del sótano cerrada Lo voy a dejar aquí Y nada Todavía nos da para otro directo Porque tenemos cuatro trozos Y no sé cuántos trozos son Pero Tiene pinta de que son por lo menos Otros tres o cuatro, eh Indiferencia Espejos Voy a poner Vale Y ahora vamos a poner, por ejemplo Esta que es Prisión A ver A ver que sale Una pared de ladrillo Que creo que es la que rompimos Nah, las bombillas Nah, esta ya la hemos hecho Prisión ya está hecha De hecho creo que prisión Ah Prisión fue el primer objeto Prisión fue el primer trozo de cara ¿Verdad? De la máscara El primer trozo de máscara Esta creo que es El otro trozo que hemos cogido Que era el del dormitor El del hoyo en el dormitorio ¿Puede ser? El del agujero en el dormitorio Perfecto Este le tenemos Sí, creo que me falta Creo que Creo que faltan cintas Creo que son cintas lo que nos faltan Porque tenemos cuatro trozos Mira, este es el de beber Vale, perfecto Este es el de beber Claro, tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco cintas Todas estas cintas están completadas Una de ellas nos dice Las ubicaciones de los espejos Y las otras cuatro Nos dice las piezas del Piezas del puzzle Así que lo que necesitamos son Lo que necesitamos son Cintas Y hay una de las cintas Que tenemos Que nos daba Ubicaciones de otras cintas Vale, chicos Pues vamos a dejarlo aquí Nos faltan cintas nada más ¡Hostia! Otra vez Pues por aquí hay algo, eh Ey Venga, nos vemos Aquí, aquí puede que haya algo Que está parpadeando Le voy a tener por aquí Alejo, Leo, Pinto Se envió 100 estrellas Fargo, dicen que dejes las cintas En una caja Que está al lado Para que no se mezclen Ah, aquí Buenísima Vamos Muy bien, pues Esta Buenísima 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 Alejo Ah, nos falta una Vale, perfecto Pues nada Aquí lo dejamos, chicos Con las cintas ordenaditas Las hemos visto todas Hemos conseguido los espejos Hemos conseguido cuatro trozos Tres trozos más De los que teníamos De la máscara Y nada Nos falta una cinta Para terminar el juego Diría yo Colocar los espejos Que supongo que Solo lo podremos hacer Cuando ya consigamos Todas las partes Del Cuando consigamos Todas las partes De la máscara Supongo que ya nos dejará Eh, colocar los espejos Y una vez colocamos los espejos Eh, ya será el final bueno